¿Lo necesita a una persona ya de avanzada edad que quiera pero que no sepa cómo salir adelante, rejuvenecer, conseguir cosas, recuperar su vitalidad, su energía, su fuerza, su habilidad, sus ocupaciones? ¿Sí? Bien, pues entonces no le compartas este vídeo, ven a ver a la persona, mira el link ahí debajo, ayúdala, ayúdale a hacer lo que ahí pone, ayúdale hasta el último momento y después cuando lo haya hecho, ayúdale hasta que consiga hacer todo eso, su vida va a cambiar pero lo mejor de todo, como le estás ayudando, la tuya también y mucho, gracias, gracias, gracias.